Al ser prioritaria la atención a la economía solidaria en la agenda de trabajo del gobernador Víctor Castro Cossío por el municipio de Loreto y con el fin de seguir impulsando el bienestar y crecimiento de comunidades y familias, hizo entrega de 34 créditos a pequeñas y medianas empresas por un presupuesto ejercido de 600 mil pesos a través del programa estatal de fomento a la economía social. Castro Cossío realiza este recorrido por comunidades acompañado de la presidenta del sistema DIF, Patricia López Navarro, la alcaldesa de Loreto, Paula Cotadavis, la diputada Paz Ochoa Amador e integrantes del gabinete estatal. Nos da identidad a su California. Loreto, significados para el desarrollo cultural, histórico, es fuente de poesía, de inspiración para mucha gente que ha compuesto canciones bailables. Por eso a los micros y pequeños empresarios, el día de hoy, que ese dinero, pero le sirva de algo a su familia. Ese es de corazón. Por eso hemos decidido ir mejorando todas las comunidades. Luchemos para transformar, para cambiar nuestras comunidades. Aquí hay que trabajar para mejorar Loreto. De igual manera, correspondió al director del sistema DIF estatal, Alberto Saseña Romero, destacar la importancia de la entrega de un cheque de más de 105 mil pesos para fortalecer el programa alimentario de habitantes de esa zona. DIF tiene un programa alimentario en que si cumplen en tiempo y forma con las entregas, los recibos, que todos estos desayunos que coordina el DIF municipal serán acreedores a regresar el 30 por ciento. Y hoy, este cheque es entregado al DIF municipal por 105 mil pesos. Y este es un reconocimiento a todo el personal del sistema DIF municipal de Loreto por cumplir. Felicidades. Este dinero es para fortalecer el programa alimentario. Se plantea que con ese dinero se puedan adquirir unos vehículos para llevar los desayunos escolares a las escuelas cercanas a esta colonia. El titular del área destacó que desde el gobierno del estado, el objetivo fundamental es seguir garantizando oportunidades, bienestar y seguridad para las familias de Baja California Sur.